La tarde de Sálvame va a volver a despedazar al maestro Ortega Cano, a su hija, y a encumbrar por el contrario, como no, a Ana María Aldón, con lo que no contaba el programa dirigido hoy por Terelu Campos, es con que Gloria Camila paralizase la tarde de Sálvame, con demandas, tal y como ya avisó su padre hace escasas semanas, no van a tolerar que la fábrica de la tele tenga colaboradores con barra libre para despedazarles, y mientras que Kiko Jiménez volvía al programa para ensuciar parece más el nombre de la que fuese su pareja, aunque también el de Rocío Flores, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano iba a dejar pálida la presentadora con un claro aviso de que van a llegar demandas, así lo anunciaba la joven en unas imágenes que podíamos ver durante el programa de Sálvame y en el que le preguntaban sobre si va a poner ante el juez lo que está sucediendo con ella y con su padre por parte del programa de la fábrica de la tele y en concreto por parte de Kiko Jiménez, ante lo que Gloria Tajante respondía que sí, que claro que va a emprender acciones y es que si hay algo que se pueda poner ante el juez, así lo hará, demostrando que al igual que Antonio David, va a poner a sus abogados a minutar Sálvame y a emprender las medidas legales que sean necesarias después de 48 horas de odio contra ella y contra su padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!